Aquí arriba la gente maravillosa de todo el Perú, aquí está señoras y señores para ustedes el origen de la inspiración Elber Duñez para la costa, la silla y la silva, Huerta Perú Hoy llegó X Producciones, brávalo Vamos a zapatear, que lleve el origen de la inspiración Elber Duñez y su grupo ¡Vamos paisanos! Lo que te gusta, lo que te encanta ¡Vuelve a los Piura! ¡Sí o no! Mis amigos de Novia de Sáñez, con cariño Mis amigos de Piura ¡Oyelo! ¡Muy manzal! Trato y sufrí de que el amor, ya no quería enamorarte Hasta que un día tú llegaste, ahí cae el tiempo también tú Una vez me lo pediste, yo voy volteando el melodía ¡Ay qué rico lo sé, soy cariñito en mi ser! ¡Qué rico! ¡Ay qué rico lo sé, soy cariño! ¡Qué rico lo sé, soy cariño! ¡Ahora no puedo vivir sin ti, mi amor! ¡Como quisiera que te quedes a mi lado por siempre, mi vida ¿Y cómo dice? ¡Cuál es la chela arriba! ¡Eso! ¡Revanta la chela! ¡Eso! ¡La chela arriba! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí! ¡Así se goza! ¡No vengan el daño! ¡Y ahora! ¡Así se goza! ¡Con todo el pelo señores! Sufrí sin el amor, ya no quería enamorarme Hasta que un día tú llegaste, ahí cambié de estar muy tú Una vez me lo pediste, yo voy conmigo y te lo di ¡Ay qué rico lo sé, soy cariñito en mi ser! La gente de Guayqui Producciones Un abrazo para la gente de Guayqui Producciones, con cariño ¡Novedades aquí! La distancia dentro de mi corazón Que estás con la briga, de mi amor Me quiero vivir sin ti, mi amor Eres mi alegría, de mi dolor La distancia dentro de mi corazón Que estás con la briga, de mi amor Me quiero vivir sin ti, mi amor Eres mi alegría, de mi dolor Zapa, llanito, zapa, llanito, zapa, llanito Rimo y sabor, mi amor Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Ahora cantando Vamos a cantar toditos ¡Ay, ay, ay, dice la lola! ¡Cuándo llega su lorito! ¡Ay, ay, ay, dice mi chula! ¡Ay, ay, 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 dice la lola! ¡Cuándo llega un borrachito! ¡Y era el abuso, Núñez! ¡Esta es tu música! ¡Se ha matado, se ha matado, se ha matado, se ha matado! ¡Se ha matado, vino! ¡Ay, ay, ay, dice la lola! ¡Cuándo llega su lorito! ¡Ay, ay, ay, dice mi chula! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuándo llega un borrachito! Y dale que tarde toda la noche hasta que amanezca la voy a soltar Así tú me digas para descansar Así tú me digas para descansar Otra cervecita y llámale tomar Y dale que tarde toda la noche hasta que amanezca la voy a soltar Así tú me digas para descansar Otra cervecita y llámale tomar Para mis hermanos de Bolivia Allá vamos Allá vamos La gente de sonido, Aries Estéreo Un abrazo grande Con el origen de la invitación, señores ¿Y cómo dice mi gente? Sopateadito 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 Eso, eso, eso se goza así Sabrosito mi paisano Sabrosito Mira cómo se mueve, mira cómo lo mueve Mira cómo se mueve, mira cómo lo mueve Esa chica sí que lo mueve, ¿verdad? Tú saltando, saltando Tú saltando, saltando Tú saltando, saltando Vuelve Edita García Contreras Ahí en Lima, un abrazo grande Arriba, señoras y señores, qué bonito El público que está disfrutando y compartiendo con nosotros por acá Toda la sabrosura, toda la calidad Que entregamos para ti, con cariño